Hola a todos. Hola a todos los empresarios emprendedores que están conectados. Hemos venido a Chile a dictar también nosotros un poquito acerca de la globalización, un poquito acerca de la digitalización de las exportaciones y estoy en Calama. Así que esta exposición me sorprende el día de hoy aquí y la verdad que es muy es muy grato realmente poder estar presentes gracias justamente a la tecnología, ¿No? Y poder tocarles este tema que es de tendencia, realmente, voy a decirles a todos. La globalización ha venido con mucha más fuerza desde después de COVID-19, pero lo que también han cambiado son las exportaciones, ¿Verdad? Ahora se está hablando de la digitalización de las exportaciones. En Perú estuvimos acostumbrados a específicamente a conseguirnos antes un comprador extranjero que nos que se llevaba materia prima, lo trabajaba, y pues específicamente lo que hacía era revendernos a materia prima con un pequeño valor agregado. Entonces ahora lo que estamos buscando con la digitalización de las exportaciones es que el exportador hoy en día tenga acceso a ese mercado internacional sin la necesidad de depender también de otro, digamos, reseller, si queremos formularse. Pero vamos a entrar en contexto y vamos a ver por qué las páginas web y todo lo que está relacionado a ello es importante en este proceso. Primero quería contarles un poco de mí, ¿No? Yo actualmente tengo treinta y un años. Yo soy CEO de Smart Brands, que es una agencia de transformación digital de marketing y publicidad que tiene ya más de diez años en el mercado. Específicamente yo me he desarrollado mucho en el tema de la transformación digital en nuevamente porque he visto mucha problemática, mucha oportunidad, mucho como se dice pan por reban. En el camino he fundado diferentes, vamos a poder decir, startups, y dentro de ellas, la última que he fundado y que nos voy a contar un poco el día de hoy es Perú Weekend, que es un pabellón digital, es el primer pabellón digital peruano dentro de Amazon.com y lo vamos a ver más adelante. Aparte de ello, he sido coautor de un libro, Emprendimiento e Innovación del Perú, y actualmente estoy llevando, pues, un MBA en la Universidad de Palermo Argentina. También soy profesor en ADEX Educación Continua para ver temas de importación y exportación y marketing digital. A nivel académico, soy economista, estudio economía en la Universidad Nacional de Trabajo de Villarreal. Estuve un diplomado en marketing y ventas en la Universidad de Piura, una especialización en marketing digital en la Pacífico, otra formación digital en BSA Gerencia de Ventas, en Centro Business School, que actualmente es la MBA que les voy a contar. Entonces, todo lo que les voy diciendo es algo de tendencia. Pues, no es, digamos, no estamos descubriendo cómo se dice, pues, la pólvora, pero sin embargo, en base a todo lo que he podido ver en el camino, en base a todos los empresarios que he podido también conocer en el camino, me he dado cuenta que en el Perú todavía tenemos muchas cosas por avanzar a nivel y oportunidades a nivel de la digitalización. Entonces, hoy en día vamos a hablar un poco de esto. ¿Y qué puntos vamos a revisar? Primer punto, datos. No podemos hablar de digitalización si hablamos de datos. No podemos esperar que venga alguien a contarnos una historia, una idea de algo, si no está respaldado por datos. Entonces, vamos a hablar de eso como primer tema. Segundo tema importante, elementos de una página web. No puedo hablar tampoco de digitalización, no puedo ser yo un empresario que pretenda, pues, conocer un poco o adentrarme en el mundo de las exportaciones digitales, si previamente no sé mínimamente cómo se construye una página web, o todos los elementos que están inmiscuidos dentro de mi propia página web, inclusive, si ustedes van a desarrollar algo. Vamos a hablar en el punto número tres de tecnologías. Ok, Luis, ya conozco los elementos, pero ahora, ¿cuál es la mejor tecnología hoy en día para mí, empresario exportador, que voy a, cual quiero desarrollar una página web o renovar la página web que tengo? ¿Cuál es la mejor tecnología? ¿Con cuál debería empezar? Punto número cuatro, vamos a hablar de canales digitales y marketplace, que son las nuevas opciones hoy en día para vender en el mercado internacional. ¿Y por qué? ¿Por qué hablo de canales digitales? Porque recuerden que el mundo en internet es un abanico de canales. Tienes el canal de social media, tienes el canal de tu propia página web, tienes el canal de terceros que puede ser un marketplace, ¿no? Y tienes diferentes canales de comunicación, tienda física, puedes tener un call center, etcétera. ¿Correcto? Entonces, el punto número tres es importante, perdón, el punto número cuatro es importante para poder nuevamente conocer los canales. El punto número cinco, vamos a hablar de lo que les decía hace un momento de Perú Weekend, que es el primer pabellón digital peruano en Amazon.com. Y finalmente unas conclusiones súper sencillas para que ustedes vayan por lo menos siendo conscientes de la oportunidad en la que nos encontramos hoy en día. Vamos a hablar del punto número uno, datos, ¿ok? Para hablar de datos, vamos a partir de Perú, ¿ok? Y para hablar de digitalización tenemos que hablar lógicamente, ¿ya? ¿De qué cosa? De la penetración del internet, ¿verdad? Entonces, la penetración de compradores online en Perú, porque si bien es cierto, yo soy un exportador, pero eso no quiere decir que en un futuro un canal peruano o un comprador peruano no pueda en algún momento tratar de obtener mi producto. He conocido muchos exportadores que me dicen, no, Luis, yo soy mercado extranjero porque el extranjero va a pagar el valor de mi producto. Puede ser. Pero también he conocido muchos empresarios que han comenzado a diversificar su negocio. Eso no solamente depender del mercado extranjero, sino también atacar a un público objetivo peruano. Entonces, es importante que nosotros como empresarios conozcamos cuál es la penetración que tenemos hoy en día de específicamente compradores online en Perú. Pasó de treinta y seis punto un por ciento desde dos mil veinte a cuarenta y uno punto ocho por ciento solamente el año pasado, ¿ok? Estamos hablando de trece punto ocho millones de compradores online solamente peruanos, ¿ok? Entonces ya de por sí, si comparamos Perú, Colombia y Chile, Perú, Colombia y Chile, esos tres países específicamente, el liderazgo lo está tomando ahorita Chile, luego está viniendo Colombia y luego está viniendo Perú a nivel de compras online, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que hay todavía una muy buena oportunidad para inclusive sacar productos para el mercado peruano. Vamos a hablar un poquito también de datos acerca de el tamaño del e-commerce, o sea, el tamaño del comercio digital a nivel mundial, ¿ya? Yo soy exportador Luis, sí me interesa también conocer el dato de, pues, de compradores online, pero ya lo hemos visto, pero también quiero conocer dónde, pues, puedo vender mi producto en el extranjero. Entonces, respondiendo a ese punto, ¿dónde puedo vender mi producto en el extranjero? Pues, vemos aquí, ya, digamos que, en primer lugar, se encuentra China, digamos, como el país donde ocurren más, se puede decir, más compras online, comercio digital, seguido por Estados Unidos, Japón, Corea, Alemania, y luego el resto del mundo. Y quiere decir que estos tres primeros países están liderando, ¿ya? El tema de las transacciones online. Cuando hablamos de Estados Unidos, que es el mercado más cercano, porque tenemos un PLC con Estados Unidos, tenemos muchas oportunidades para poder exportar entre Estados Unidos, estamos hablando de un mercado de billones de dólares y vamos a verlo un poco más adelante. Esto lo vamos a ver, slides más abajo, pero quiero adentrarme con esto. Hoy en día estamos exportando espinaque polvo, sacado de la fuente de Sunat, ¿ya? A 4.17 dólares el kilo. Pero lo que hace el exportador es exportar esto, ¿ya? Este espinaque polvo, y lo que recibe la empresa americana es, le da el valor agregado, ¿verdad? Le coloca todos los, le genera los certificados, le genera un buen empaque, y lo termina vendiendo en 44 dólares el kilo, en Amazon. ¿Qué estamos buscando con esto? ¿O qué estamos viendo con esto? Que la nueva tendencia de la exportación ya no es que yo trabaje solamente en materia prima, como digamos primer punto importante, porque yo puedo ser un generador de materia prima, puedo conocer a alguien que genera materia prima, que cumple con todos los estándares para exportar, y lo hace, pero hoy en día la digitalización y la globalización, ha permitido de que yo en Perú pueda darle un valor agregado a este espinaque en polvo, y terminar vendiéndolo a un consumidor norte americano, a través de un canal como es el de Amazon, Walmart, Ebay, etcétera. Pero, lógicamente, también como toda exportación, también como todo mercado tiene sus barreras, y hoy vamos a aprender un poco de cómo vamos a derrumbar esas barreras, cómo lo podemos hacer, ¿no? Para acceder a estas buenas oportunidades. Vamos a hablar un poquito del e-commerce en el mundo, ¿no? Vamos a hablar primero del tráfico. Oye, Luis, estás hablando de la importancia de páginas web, estás hablando de todo el tema de exportación digital. ¿Qué es tráfico? ¿Qué es mapa de tráfico? El mapa de tráfico se retiene específicamente, en términos digitales, a, digamos, la cantidad de personas que visitan una página web. ¿Ok? Esto que estoy mostrando aquí es un ejemplo de la página web Amazon.com. Amazon.com tiene más o menos tres billones, tres billones de visitantes, de todo el mundo. Lo lidera, ¿quién es? El color azul. Más del setenta por ciento de su tráfico, o sea, de sus visitas a esa página web, viene del mercado norteamericano. Luego, viene de un mercado de Brasil, de Canadá, de México, y de la India, inclusive también, y otros países, ¿no? Entonces, vemos que hay, digamos, el COVID ha acelerado las compras digitales y las personas no han retrocedido y han dicho, oye, ya, bueno, ya voy a, ahora voy a dejar, como ya estamos volviendo a la normalidad, voy a dejar de ir a comprar en Amazon.com y voy a ir a la tienda digital, a la tienda fiscal. Eso ya no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque en el canal digital hay mejores precios, hay velocidad de entrega, ¿no? Y hay variedad de productos. Las personas han aprendido por la pandemia a adaptarse a este mundo digital y realmente a sacarle provecho a esto. Pero, los que también han aprendido en ese camino, los que se están poniendo hoy en día, digamos, con la nueva tendencia son las compañías, son las empresas. Entonces, ya no se ve el mercado norteamericano como un mercado propiamente de productos físicamente hechos en Estados Unidos o hechos en China, sino también están comenzando a ingresar productos de Centroamérica, brasileños, colombianos, hechos 100% en esos países. Y las ventas dentro de Amazon.com, de estos nuevos productos que se realizan los sudamericanos, son realmente altas. Entonces, estábamos hablando de tráfico. En una página web, el tráfico se retraduce como, nuevamente, como visitas, cantidad de personas que ingresan. Les había comentado que en Estados Unidos son 3 billones de personas, seguido por la India, Canadá, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, España, etcétera. Todos estos países son compradores dentro de Amazon.com. Eso como detalle importante. Todos estos países que vemos acá son compradores y están ingresando. Y esta es la cantidad de personas que ingresan a esta página web. Más de una vez en un día por diferentes, digamos, herramientas, porque colocamos escritorio y móvil. Pero la tendencia en todos los países, si se dan cuenta, comparamos, es el móvil. Quiere decir que las personas compran a través de el celular. Entonces, eso es un nuevo reto para el exportador. Si yo sé que mi futuro o los compradores hoy en día están adquiriendo productos online a través, cada vez, una mayor cantidad de reacciones a través del móvil, tengo que tener recursos para ello también. Tengo que tener una buena fuerza que se adapte a mi canal de mobile. Tengo que tener un buen video que se adapte a mi canal de mobile. Y tengo que tener buenas descripciones y una página web que se adapte al canal de mi celular. O sea, que se vea bien por el celular. Que el celular cargue mucho más rápido que la computadora, el computador de escritorio. Entonces, tiene que ser, la creación de una página web tiene que seguir datos. Y estos datos son los que yo estoy mencionando en estos momentos. Cuando uno vaya a desarrollar, tiene que enfocarse mucho. Mucho en su versión de celular. Cuando ustedes vayan a desarrollar la página web, te tienen que mostrar su vista de cómo se va a navegar a través de tu página, de tu computadora de escritorio, laptop, y a través de cómo se va a navegar en tu teléfono mobile. ¿Ok? Siguiente. Luego estamos viendo las ventas online en millones. Este es un dato de la cámara peruana de comercio electrónico. Las ventas online en millones, a través de los años, ¿no? Han tenido especialmente una disrupción interesante a mediados del 2020. ¿Verdad? Hoy en el 21 dice que se está tramitando más de nueve billones de dólares, ya en general. ¿Ok? Entonces, este es nuevamente otro dato importante para decir que el comercio electrónico es una tendencia y digamos es algo que cuando yo voy a desarrollar mi proyecto inicial de negocios, yo voy a desarrollar mi proyecto inicial de exportación, tengo que considerar tener sí o sí, una, una muy buena página web, dos, excelentes buenas excelentes redes sociales, ¿no? Tres, que estén en diferentes idiomas, si mi mercado es internacional, simplemente inglés, español. Si mi mercado es chino, tengo que tener mi página web en chino. Entonces, tengo que definir esto. Los datos nos dicen que cada vez las compras a través del canal digital son tendencia. ¿Ok? Esto no lo estoy inventando yo. Esto no es que un día se me ocurrió bajar la imagen, lo que no. Esto es una realidad. Y esto es una ventaja, porque nos está diciendo que si yo no me adapto a la nueva era digital, lo único que voy a hacer es trabajar para otro empresario que sí va a aprovechar esto. Entonces, nosotros como futuros empresarios o ya empresarios que estamos exportando, tenemos que adaptar todo nuestro proceso a la parte digital, transformar nuestra compañía y nuestros procedimientos a trabajar a través del canal online. ¿Toma tiempo? Sí. ¿Tienes que tener conocimiento? Sí. Tienes que tener acompañamiento también. Pero la idea lógicamente es tener un primer punto de partida y hoy hay más de 40 personas conectadas, escuchando cómo podemos tratar de transformar nuestra compañía y nuestros procesos a la parte digital. Vamos a ver, y hoy más adelante, diferentes informaciones. Vamos a ver el e-commerce en Perú, ¿no? Como menciono acá, si bien los datos muestran que el e-commerce ha tenido un crecimiento que fondera a través de la pandemia, prueba de ello es que las ventas online solo representan el 4.5% de, digamos, del comercio en general en Perú, mientras que en países desarrollados, miembros de la OCDE, es del 9%, ¿ok? Miren la oportunidad que nosotros aún tenemos de vender a través del canal online. Nosotros estamos en 4.5%, que representa, como se dice, las ventas en general a través del canal online, y otros países están en 9. Y los miembros de la OCDE, nuevamente, podemos ver aquí China, muy cercano a nosotros. 9%, el doble está vendiendo, ¿no? Y nosotros estamos en ese camino. Claramente, tenemos oportunidad, sí, tenemos productos, sí, tenemos canales, sí, tenemos conocimiento también. Entonces, solo hay que engranar estas partes, y hay que buscar un orquestador que nos ayude a ello. Entonces, vamos a ver, año por año. Primero, consumo con tarjeta a través del e-commerce. 10, 2019, 12.5%, 2021, 45% está comprando con su tarjeta. Crecimiento del año por año en Perú. ¿Cómo las empresas se van adaptando al comercio electrónico? Luis, pero yo no vendo a través del internet. Ok. Pero hoy, después de esta conferencia, estoy seguro que debo tener una página web. Entraría en este crecimiento, sí. Estamos hablando aquí primero de los datos importantes. Estamos hablando de ¿De qué? Por ejemplo, pues, este tema de comercio electrónico en Perú está hablando estrictamente de aquellas empresas que cuentan con un canal digital que pueda generar transacciones digitales internacionales o nacionales. ¿Ok? Entonces, vemos que el crecimiento del e-commerce cada vez es más grande. Cada vez hay más empresas adentrándose en esa nueva oportunidad. Los compradores online del 2019, vean el dato, seis millones de personas, ¿no? 2021, 13.9 millones de personas. Ticket promedio, cada vez pagan más. Ticket promedio de compra digital online, ¿Cómo lo hacían en el 2019? 171 soles, 2021, 250 soles. Que más o menos estamos hablando de unos 60 dólares hoy en día, ¿no? Ticket promedio del peruano de compra digital, 60 dólares, ¿no? Entonces, ¿Hay oportunidad de venta digital? Si la, tú eres un exportador que tiene café y que solo vendía en el mercado extranjero, ¿Puedes venderle canal digital? Sí lo puedes hacer. ¿No? Entonces, ¿Por qué? Porque ticket promedio está dentro de. La penetración del retail también va ingresando cada vez mucho más, los comercios que venden online van creciendo, y la penetración del internet en el peruano es importantísima. Cada vez va a estar mejor conectado al Perú, cada vez va a haber una mejor cantidad de personas comprando online. Y a veces nosotros pensamos desde nuestra burbuja de Lima, respecto a algunos que están aquí en la sombrería de Lima, pero pensamos de que no hay oportunidad de que personas de Chiclano, de Piura, de Tumbes, de Tacna, de Cusco, de Quito, nos puedan terminar comprando mi producto. Esta penetración de internet va a ayudar a ello. La digitalización corre. Nosotros, como empresarios, tenemos que estar muy atentos, muy en día a día de estas nuevas tendencias realmente de crecimiento. Entonces, Unicommerce, o también conocido como comercio digital, muy directamente relacionado a la página web, tiene diferentes aristas. No solamente es subo mis productos y me venden, no. Detrás de Unicommerce hay muchas cosas que ver, ¿no? Tecnología, plataforma, soporte web, planificación de medios, cero, facturación, diseño, publicidad pagada, face to that, Instagram, shopping, email, etcétera. El comercio digital tiene muchas aristas. Lo importante que es que yo, como empresario, conozca las más importantes. No, nosotros no tenemos que conocer todo. Si tú no eres especialista en el tema marketing digital, transformación digital, no tienes que conocer todo. Pero tienes que conocer los puntos más importantes que están incluidos dentro de Unicommerce. Unicommerce no es tan sencillo como subo un producto y que me compren. No. Hay muchas cosas detrás. Entonces, para que tú tengas una muy buena página web y estés, veas realmente la importancia, ¿no? De una página web, como decía el título, en el proceso de la internacionalización, es importante que nosotros seamos conscientes de que lo que ustedes están viendo acá, todos los puntos que estamos viendo acá, son parte del comercio hoy en día digital. ¿Ok? El comercio digital es una tendencia. No podemos tapar eso con un dedo. Tenemos que adaptarnos a las nuevas, al nuevo comercio digital. Y eso implica hablar de un nuevo término. Término. Las exportaciones digitales de Google. Exportaciones digitales. Ya no hablamos de exportaciones tradicionales. Hablamos de exportaciones digitales y también las exportaciones digitales. Tienen su propia complejidad. Tienen sus propios pasos a seguir. Entonces, vamos a ir aprendiendo de ello poco a poco. Pero, tenemos que conocer de todo el tema web, antes de aventarnos al tema de exportaciones. Vamos a hablar del punto número dos. Si yo quiero hablar de páginas web, de tecnología, de marketplace, de e-commerce, tengo que entender lo más básico de una página web. Y una página web está construida por tres elementos. Dominio. ¿Qué es el dominio, Luis? El dominio es, recuerden que ustedes digitan, ¿no? www.youtube.com o www.smartlands.com.pe Eso es un dominio, el nombre. El hosting es la casita digital donde se aloja todo. Y la tecnología es, oye, ¿con qué tecnología voy a trabajar para tener una muy buena web? Vamos a dar esos tres puntos a ver. Primero, el hosting, que es una denominación, ¿ok? El hosting es un espacio virtual accesible desde internet. Imagínense el mundo, ¿ya? Y tu hosting es este espacio, ¿ok? Es un espacio virtual. ¿Ese espacio virtual para qué sirve, me preguntarás? Ese espacio virtual sirve para que alojes las imágenes que subes a tu página web, los videos que te subes a tu página web, los contactos que se inscriben dentro de tu página web, ¿verdad? Entonces, toda esa cantidad de tráfico de personas que ingresan a una página web, ¿verdad? Van dejando un rastro. Todo eso se aloja dentro de ese espacio virtual que tú compras. Entonces, no es que tu página web esté en el limbo, no. Tu página web está en un espacio virtual que tú compras en el internet, ¿ya? Ese espacio virtual se le denomina como hosting. Sí o sí tienes que comprar un hosting para tener una página web. Entonces, el hosting también, ¿no? Tiene sus ventajas versus una tienda física, ¿ya? Primero, el hosting, nuevamente, yo siempre digo, se traduce como una casita, donde guardo todas mis cosas, todos mis activos. Si hablamos de cosas físicas, imagines un restaurante, guardas tu cocina, guardas tus congeladores, guardas tus productos, absolutamente todo dentro de tu tienda almacena. En tu hosting es igual. Guardas tus imágenes, tus videos, tus formularios, guardas el tráfico de las personas que se quedan, guardas consultas, etcétera. Guardas todos tus activos digitales, ¿ok? El hosting sirve para ello. Entonces, ¿qué consideraciones tengo yo, pues, que tener para poder elegir un buen hosting, ¿no? Para elegir yo un buen hosting, primero, tengo que ver diferentes detalles. Primero, tengo que ver el famoso, y tomen nota aquí, ancho de banda. Ustedes habrán visto, y al que se refiere ancho de banda, ustedes habrán visto que hay páginas web que se caen, ¿no? Oye, ingresa tu página web y dice que la página web no existe, está en mantenimiento, o la página web me sale el famoso dinosaurio, ¿no? Ok. Eso ocurre porque el ancho de banda de tu casita se ha sobrepasado. Tú compras una casa, un terreno de 120 metros cuadrados, ahí levantas tu casita virtual, pero sin embargo, tu producto fue tan bueno, que comenzaron a ingresar un montón de personas a esa casita. Hubo un momento en que la casita se llenó, y en la puerta dijeron, no entra nadie más, se cerró la puerta, y con eso, cuando se cierra la puerta, se cae la página web. Entonces, a eso se le denomina ancho de banda, ¿ok? Ancho de banda es la capacidad que tiene una página web para recibir visitas, para recibir correos electrónicos, para recibir imágenes. Recuerden, mientras más ancho de banda tengas, más grande escuchas. Pueden ingresar más cosas, más personas, más formularios, más correos, ¿ok? Porque el hosting no solamente está relacionado directamente con tu página web, también está relacionado directamente con tus correos electrónicos. Si tú tienes correos electrónicos corporativos, tú te vas a dar cuenta que estos se alojan en un lugar, no es que el correo electrónico también esté ahí en el limbo, flotando, no, en las nebulosas, no. El correo electrónico también se guarda dentro del hosting. Entonces, ahora has visto que hay personas que medio, dicen, Luis, se cayó mi página web y se cayeron mis correos electrónicos. Luis, se cayó el hosting, o venció el hosting, y se cayeron mis correos electrónicos. Es porque justamente ocurre ello. Todos los correos electrónicos se guardan en un lugar. ¿Dónde es este lugar? El hosting que tú finalmente adquieres. Mientras más ancho de banda tengas, más opciones tienes de guardar cosas dentro. No nos olvidemos de eso. Otra cosa importante de los postings para poder elegirlos. Escojamos un hosting que nos pueda tender 24-7. ¿Ok? ¿Por qué, señores? Hoy en día hay muchos hackers. Y los hackers, les cuento, tienen una técnica extraña, le llaman un virus en el cual te hackean tu página y lo que hace este virus es, le genera visitas a tu casita, a esta casa, a este hosting, le genera visitas inventadas, como robots. Imagínense que ya no entran personas a ver qué, sino entran robots. Entonces, esos robots, ¿qué hacen? Copan tu hosting, lo llenan. ¿Qué ocurre? Se cae automáticamente la página web. ¿No? Pero no porque hayan entrado personas, sino porque entraron muchos robots. Ese es un ataque o un hack, o un hack cuadrado por allí. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Llamas a la persona, a tu proveedor de hosting y le dices, oye, teniendo este ataque, puedes por favor ampliarme el hosting por mientras me resuelva, y ellos lo pueden hacer y te pueden resolver tu ticket dentro de las 24 horas. Pero si tienes un proveedor que tiene la vía oficina, puede ser que ese ataque lo tengas a las 6 y media de la tarde, y no te va a atender hasta las 8 de la siguiente. Y tu página web va a estar caída. Entonces, es importante que consideremos tener a un proveedor de hosting que me atienda 24 horas. Después de hablar del hosting, vamos a hablar del dominio. El dominio, les comentaba, en la dirección de internet para poder encontrarte. Entonces, una definición de dominio, ¿ya? Primero puede detallarse con un .com, .gop, .edu, .com.pe, etc. ¿Verdad? Entonces, el dominio es lacasitadelucho.com.pe, o peruweekendstore.com.pe, o smartman.com, o el nombre de su compañía. Ustedes tienen que hacer la búsqueda de su dominio. El dominio te lo vende. Ustedes saben que eso tiene también un valor. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del dominio, ¿verdad? El dominio es el nombre, el nombre que tú le das a poner. Entonces, aquí estoy colocando un ejemplo en GoDaddy, Perú. GoDaddy es una empresa que vende dominios. Y, por ejemplo, el dominio de ventas.com, que es un dominio premium, GoDaddy te lo está vendiendo a 246.118 soles. Oye, esa es una cifra impagable. ¿Cómo voy a pagar tanto por un dominio? Es que, señores, el dominio es realmente tu primera cara, ¿verdad? Mientras más fácil sea de digitar, vas a tener más visitas, más tráfico. Tráfico y visitas se puede traducir como, cosa, se puede traducir finalmente como futuras o potenciales ventas. Mientras más visitas tengas, más potenciales ventas también no las tendrás. Entonces, los dominios de fácil encuentro, que tienen palabras como ventas, ¿no? Que son muy sencillos de encontrar realmente, tranquilamente pueden tener este valor. ¿Y eso quién lo determina? Determina la oferta y la demanda. Las búsquedas. Pero digamos si, oye, no puedo comprar ventas.com, pero, luego David dice, oye, pero mira, tengo ventas.com, que cuesta 18 soles durante el primer año. Tengo ventas salud.com, tengo ventas cero, aunque quise comprar ventas cero, ¿verdad? Pero te da opciones. No puedo comprar de repente el que quiero, pero te puedo comprar de repente algo muy relacionado. Te dan precios, te dan promociones si tú compras por dos años, etcétera. ¿Verdad? Eh, también puedes comprarte un dominio, pues, en otro proveedor que es Bluehost. Y acá estoy dejando yo. Bluehost te da también instalaciones súper rápidas, te da garantías. Te da soporte 24-7 igual que Goddard. HostGator, también puedes comprarte un dominio dentro de HostGator y me gusta porque también te brindan los dos. Tanto hosting como dominio. Dice que ellos te dan un ancho de banda no medido. Traiga todo el tráfico que es, ve, ya lo comienzas. Registras tu dominio. El dominio tiene que tener un certificado SSL. ¿Qué es un certificado SSL? Un certificado SSL es un certificado de seguridad. No puedo tener yo una página web si no completo la compra de un certificado de seguridad. ¿Cuánto me cuesta el certificado? Veinte dólares. Y es solamente un pago. Es un pago anual que hay. Instalaciones con tecnologías. Tienes almacenamiento ilimitado. Eso es lo que te dan. Te da HostGator si compras el dominio con ellos y el hosting con ellos también. Te da soporte veinticuatro siete, te da tu garantía, te da herramientas de comercio electrónico, te da cien dólares para publicidad, etcétera. Hay empresas que te hacen un ranking. ¿Cuál es el mejor lugar para comprar con dominios? Ya existe eso en internet. Todo está a la mano. Entonces, el dominio es un elemento importantísimo. Consideraciones para elegir un dominio. Fácil recordación. ¿Ya? Fácil, fácil recordación. Entonces, yo tengo que colocar el nombre de mi compañía necesariamente mi dominio. Sí, no puedo obviar ese paso. Tengo que sí o sí recomendarles. Si mi compañía se llama Perú Weekend, mi dominio tiene que tener incluido sí o sí el nombre de Perú Weekend. ¿Ok? Entonces, consideraciones para elegirlo. Nuevamente, el dominio tiene que representar tu marca. ¿Ok? Como dato importante. Ahí Antonio nos dejó una pregunta. Lo vamos a resolver al final. Chicos, al final de la conferencia hay una, va a haber una ronda de preguntas. Vamos a ver. Fácil recordación. ¿No? El dominio es importantísimo porque tienes que tener no solamente representatividad sino también fácil recordación de tu marca. ¿Ya? Entonces, no puedo tener una página web antes de pasar al punto 3. No puedo tener una página web. Si no compro un hosting. ¿Ves cuánto nos puede costar un hosting? Un hosting te puede costar de manera anual, más o menos, unos 120 dólares anuales. Un solo pago anuales 120 dólares. ¿Ves cuánto me costa un dominio? Un dominio anual te puede costar 20 dólares. ¿Cuánto me costa mi certificado de seguridad? 20 dólares también. ¿Ok? Entonces, ya tengo esos costos. No puedo tener una página web si no tengo y si no pago lo que he mencionado hace un momento. Oye, Luis, pero yo voy a hacer un comercio electrónico. Yo quiero tener una página web. O yo ya tengo una página web y quiero renovarla, pero mi hosting se cae cada rato. Recibo muchas visitas. ¿Qué puedo hacer? Hay hostings de diferentes capacidades. ¿No? Yo les estoy contando un poquito, ¿no? De los costos básicos, sencillos. Si tú eres una empresa, por ejemplo, si tú eres una empresa que... No, sí, me dice que... Sí, estamos acostumbrados a hacer un poquito. Si usted es una empresa que ya tiene experiencia a nivel digital, ya tuviste tu página web y ahora estás listo para dar el salto al comercio electrónico. Entonces, yo recomiendo para esas empresas otro tipo de hosting donde los pagos, ¿verdad? Se hacen de manera mensual. Porque el tráfico, el ancho de banda es mucho más alto. ¿Y cuánto puedo pagar mensual por un hosting? No solo son los 10 dólares a 20 dólares mensuales por un buen alquiler de hosting. ¿Ya? Ya estamos hablando de empresas un poco más grandes que hablan de este sector. ¿Qué proveedor recomiendo? Yo recomiendo, si somos, digamos, estamos adentrándonos a la parte digital o queriendo, pues, repotenciar, ingresar, renovar, trabajemos con GoDaddy. GoDaddy te vende dominio y te vende hosting. Oye, Luis, no me gusta GoDaddy, quiero otro. HostGator, segundo sí. ¿Ok? GoDaddy o HostGator. Ya, lo voy a poner acá. GoDaddy o HostGator. Ahí lo puse. GoDaddy o HostGator. Cualquiera de los dos lo podemos utilizar, son muy buenos. ¿Ok? Entonces no podemos avanzar si no tenemos esos elementos. Vamos a pasar al punto número 3 ahora. Hablamos de tecnología. No puedo tener una página web sin una muy buena elección de tecnología. Entonces, para hablar de tecnología tenemos que conocer dos cosas. Hay dos tipos de páginas web, inclusive hasta tres tipos de páginas. La primera página web son los que tú haces a medida. ¿Ok? Por ejemplo, Amazon.com es una página web hecha a medida, ¿verdad? Si yo entro a otra página web, me parece que es el de Totus, también es una página web hecha a medida. ¿Qué significa Luis hecha a medida? Es que alguien, un profesional en diseño web, te ha hecho tu página web, el diseño de tu página web, y una agencia de programación te ha programado esa página web absolutamente como tú lo has querido. ¿Ok? Entonces, esa página web a medida tiene tus requerimientos técnicos, tiene tus requerimientos visuales, ¿ya? Y va a cumplir específicamente lo que tú has pedido en el desarrollo. Luis, ¿en qué momento debo escoger yo una página web a medida o una página web, digamos, enlatada? Vamos a ver justamente eso. Descontré que el punto uno es a medida. El punto número dos, ¿quiénes son? Los enlatados. ¿Ok? ¿Quiénes son los enlatados? Los enlatados son aquellas empresas que te dan la tecnología, como por ejemplo Shopify. Todos conocemos Shopify, ¿verdad? Shopify me da mil las tecnologías. Me dice, tú solamente coges tu plantilla y lo subes, te dicen ellos. Pero eso no es, o sea, parece sencillo, ¿no? Pero detrás de esa, de lo que te menciona Shopify, hay un sinfín de cosas técnicas, ¿no? Donde prácticamente las páginas web enlatadas ya están hechas. Solamente lo que uno hace es cambiarle colores, por ahí cambiar algunos estilos, ¿no? Pero la matriz o la columna vertebral de esa página web no va a cambiar. Esa columna vertebral es la misma para ti que lo compras en Shopify como para el que lo compras en Estados Unidos. Es la misma tecnología. Oye, Luis, ¿qué quiere decir? Que si yo le quiero agregar una pestaña más, ¿lo puedo hacer? En muchos casos no se puede porque la tecnología no te lo permite. Es un enlatado, ya está prevé. Esto no te lo va a permitir. Entonces, dentro de estos enlatados, te menciono una medida de los enlatados, los enlatados se dividen. Hay enlatados que son especialistas en e-commerce. Vitex, por ejemplo, o WooCommerce, por ejemplo, que es un plugin de WordPress, el famoso WordPress. WordPress, WooCommerce, Shopify, Vitex, son tecnologías enlatadas. Quiere decir que tiene la solución prácticamente ya terminada, ya hecha, para que la página web se ejecute sin ningún problema. ¿Qué ocurre allí? Entra igual un programador de páginas web, pero el tiempo de desarrollo de esa página web va a ser menor versus el tiempo de que si yo, por ejemplo, le pongo a programar algo desde cero a medida. Con eso no quiere decir que no hay empresas que no quieran trabajar con una página web hecha a medida. Sus ventajas es que, primero, si yo hago una página web a medida, yo ya no voy a pagar como pagaría por esas tecnologías, de manera mensual. Y vamos a ver, por ejemplo, Vitex. Vitex es una página web que las empresas como Diners, las empresas como Shopstar, que es el grupo Interbank, que son e-commerce, ya, Diners, Shopstar, utilizan la tecnología de Vitex. ¿Por qué? Porque Vitex es una especialista en comercio digital, pero a nivel tecnológico. O sea, lo que tú ves, ya, cuando regresamos a una página web, por ejemplo, vamos a, me parece que la página web, se lo voy a colocar aquí, Shopstar. Shopstar. Shopstar, aquí me sirve con la palabra, shopstar.pe, ya, es una página web del grupo Intercor, ¿ok? Pero es un e-commerce, vende lo mismo que vende Plaza Vea, lo mismo que vende sus canales, le vas a ver a Tecnológicos, lo venden en Shopstar, ¿ok? Pero Shopstar, cuando tú entras y vas a ver varias categorías, todo ello, ¿ok? ¿Quién le desarrolló o sobre qué está eso? Lo que tú estás visualizando, está sobre esta tecnología llamada Vitex. Vitex te dice, ¿sabes qué, Shopstar? Mira, yo te entrego tu, imagínate, tu tienda en blanco. Ya está hecho, mira, acá está la cocina, acá está el refrigerador, acá está el mostrador, tú ponle tus colores. Entras prácticamente a trabajar y nada más. Así funciona esta tecnología. Lógicamente tiene que tener una programación, no es que, ah, me lo compro, la licencia y ya lo instalo como instalaría un, no sé, un archivo X sencillo. No. Tienes que tener igual asesoría de un ingeniero o de una agencia, ¿no? Pero sirve, digamos, para empresas grandes, ¿no? Que dicen, yo no quiero comerme todo el pleito de programar una página web desde cero, ¿no? Voy a comprar una tecnología como la de Vitex para levantar la página web. Y esto, de hecho, tiene sus ventajas. Primero, velocidad de levantar una página web, pero también tiene unos costos que hay que incluir, ¿no? Primero, Vitex cobra porcentaje por venta, ¿ya? El costo de implementación de esta tecnología, como vean, es cara. Más o menos las agencias están ahorrando 5 mil dólares a 10 mil dólares, ¿ya? Esa tecnología se usa en IBM, en Cisco, tiene muchos integradores. ¿Qué son integradores? Ustedes habrán visto, oye, yo tengo una tienda digital, pero ahora, ¿quién me hace el courier? Estas empresas ya tienen integrados couriers. Están integrados con Rappi, están integrados con ellos ya, están integrados con Chaski, con muchas empresas que con solo un botón, tú ya te conectas a la tecnología de ellos. Entonces, de aquí le como que absolutamente todo hecho. Por eso es una ventaja, ¿no? Tiene estas funcionalidades, tiene un gestor de órdenes y de evoluciones, tiene una gestión de catálogo, gestión de gestión de comentario, todos los puntos que ven acá ya los tiene hechos. Para que tú entres, llenes, configures y comiences a vender por internet, ¿no? Entonces, tiene ya, digamos, la tienda implementada. Tú le tienes que dar, lógicamente, tu estilo, ¿no? Y tienes que programar, esto tiene que programarse igual, tiene que llenarse, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, tiene muchas opciones, tiene muchas, digamos, ventajas comparativas, si es que yo soy una empresa grande, donde mi especialización no es, yo no soy experto en, de repente, como empresario uno, como yo, ¿no? Grupo de reportes. Yo no quiero meterme al tema de ser el experto number one de página web, sino quiero apoyarme de tecnología. Para eso sería una tecnología, para acelerar los negocios, para hacer que los negocios sean mucho más grandes. Punto número dos, Shopify. Shopify, de repente, sea la web media más conocida en el mercado peruano para empresarios pequeños. Primero, porque tiene sus planes mensuales desde 29 dólares o 30 dólares o 100 soles, ¿no? De 100 o 120 soles mensuales, aficionadamente, tienes tu página web, ¿ya? En Shopify. ¿Qué haces? Escoges una plantilla, ellos te dicen, escoge la plantilla, paga aquí mensual y tú mismo comienzas a qué cosas? A configurar tu página web. Yo he hecho páginas web en Shopify, no es tan sencillo, requiere mucho tiempo. Mi consejo es que también venga asesorado de un experto en esto. Puedes ingujar plantillas, algunas son de cero, o sea, que te dicen, si tú pagas mensual, le vamos a dar 10 plantillas gratuitas. Sin embargo, también te ofrecen plantillas de pago, ¿ok? También te ofrecen plantillas de pago por si quieres tener un diseño único, un diseño exclusivo. ¿Cuánto están? María. Acá te muestran 180 dólares, unos estilos, 250, 20 dólares. Lo ideal es que tú tengas una plantilla de paga. ¿Por qué? Porque tu página web ya no se va a parecer a otras. Lo que buscamos siempre es diferenciar, no nos olvidamos. Entonces, también tiene un editor. Este editor, que es la parte de atrás de la página web, que tú no ves, sino que el dueño de la página web, administrador, ve donde suben sus productos, baja sus productos, pone promoción, pone precio, etcétera, ¿verdad? Lo revisa, lo chequea, es un editor importante. Todas las páginas web tienen que tener editores. Si tú te compras un enlatado, te va a vender tu editor ya enlatado. Tú no puedes modificar este editor. Así te viene y así te adaptas. Si tú, por ejemplo, haces un e-commerce a medida, tú sí puedes tener injerencia en modificar tu editor, en modificar tu página web, como tú desees. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia entre un enlatado o algo. Shopify tiene sus buenas cosas. Tiene una buena gestión de stock, seguimiento de pedidos, procesos de pago integrado, o sea, puede integrar aquí Mercado Pago, Visa, News, etcétera. Módulos de envío, SEO, permite integración de apps, integración con otros canales como Facebook, Instagram, Amazon, etcétera. Y soporte también y una comunidad. Punto número 3. Otro enlatado que me gusta. WooCommerce. Precio. Gratis. Libre. Cualquiera puede utilizar WooCommerce o WordPress, como se le conoce. Cualquiera. Eso está gratis. Lo que sí tienes que pagar son los plugins que están dentro de WordPress. O sea, por ejemplo, oye Luis, si yo quiero tener una librería, o sea, mi página web. Ok, pero quiero que mi página web tenga una visión de objeto, precio, objeto, precio, promoción, ¿no? Que esté descrito de esa manera. Foto, título, precio y promoción. Hay desarrolladores que hacen esto y que lo suben, ¿ya? Como un plugin. Un plugin se le denomina, se puede decir como una, como un parche. ¿Ok? Yo hago un parche a mi página web y mi página web tiene nuevas funcionalidades. Esos parches o esos plugins son los que tienen precio aquí en este tipo de tecnologías como WordPress o WooCommerce. Tienen precio. ¿Cuánto me cuesta, Luis, puedo ser que pague por única vez 10 dólares, 20 dólares? ¿Y cuánto puedo gastarme en parches en una página web como WooCommerce? A lo mucho te gastarás 100 dólares. A lo mucho. Y eso es un pago único, ¿no? ¿Ya? Pero WordPress nuevamente gratis. No tienes que estar pagando mensual algo. De diferencia de otras tecnologías. No te cobran la condición, no hay diferencia de otras tecnologías, ¿no? Entonces, WordPress ayuda a ello. Y nosotros tenemos que entender que WordPress también tiene su propio editor. Yo no puedo modificar este editor. Yo me tengo que adaptar al editor que te da WordPress o WooCommerce, como se dice acá. ¿Ya? Ese detalle es importantísimo. Pero, ¿no es importante? A diferencia de los demás, WordPress o WooCommerce necesita sí o sí una agencia, un desarrollador que te ayude a hacerlo. Tú no lo puedes hacer directamente. ¿Por qué? Porque entra código de programación. Y el código de programación requiere ingenieros que sepan del tema. ¿Ok? Puede ser gratis, pero tienes que invertir en el desarrollo. Y más adelante vamos a poner cuánto está en la página web o por 100 años. Tiene miles de plantillas. También tiene plantillas que son algunas de pago. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que hay millones de desarrolladores y una comunidad diseñada, y una comunidad en WooCommerce. Entonces, nunca te va a faltar soluciones. Tiene muchas extensiones para la plataforma, soporta a través de foros y comunidad, tiene un SEO al 100% a través de plugins y permite múltiples superiores. Pasamos al punto número cuatro. Ya hemos hablado de las páginas web, hemos hablado de las tecnologías, ya conozco todos los elementos que tengo que tener en la página web. Y vamos a ir respondiendo las consultas que hay aquí, que yo veo que ya nos están dejando. Vamos a ir respondiendo. Pero tenemos que terminar esta parte de la conferencia. Punto número cuatro. Para entender yo la importancia y la ventaja en la internacionalización. O las exportaciones digitales. Tengo que conocerte lo que es un marketplace. ¿Por qué un marketplace, señores? Porque alguien me puede decir qué me ha pasado cuando he asesorado a muchos empresarios. Luis, yo tengo una página web muy sencita, una página web, tengo presencia web, pero vendo a través de macro tiendas digitales. Y eso es un canal, eso es una ventaja. ¿No? Porque, por ejemplo, un marketplace es justamente eso, es una macro tienda, es como un mercado donde están varios vendedores ¿Ya? Pero tiene una ventaja, que el marketplace ya está hecho. Tú entras a un marketplace solamente a subir tus productos, nada más. Pero para entender bien el marketplace, vamos a conocer pues su definición. El marketplace engloba tres. Tres operadores importantes. Primero los vendedores. Pueden ser, pueden ser ustedes, por ejemplo, que son exportadores digitales, son sellers. Los consumidores, ¿Dónde está ubicado el marketplace? ¿Está en Estados Unidos? Ok, entonces el consumidor es consumidor norteamericano. El operador logístico es, ¿Quién me va a llevar el producto cuando yo lo venda? Entonces el marketplace normalmente te da esa ventaja, te dice, oye, olvídate de la parte logística y de los consumidores. Tú solamente preocupate en tu producto. Sube tu producto con nosotros y yo me encargo de conseguirte consumidores y del mercado y del operador logístico. Esa es la ventaja de un marketplace, que tienes prácticamente, se podría decir, el 70% del trabajo hecho. El 30% es marketing, que ya lógicamente sale de dónde, de las unidades de negocio que cada empresa. Confluyen tres elementos importantes, generalmente sellers, operadores logísticos y consumidores. Hay dos tipos de marketplace. El vertical, ¿Ya? Que es un marketplace especializado. Por ejemplo, aquí en el Perú, un vertical, un marketplace vertical, puede ser urbania, puede ser adónde vivir, puede ser neoauto, que son empresas, o son marketplace especializados en un rubro. Rubro de inmobiliario, rubro automotriz, o Kavak, un marketplace, o OLX, también un marketplace, pero los verticales se denominan los especializados, ¿No? A los que venden solamente un tipo de cosa. Y los horizontales son, por ejemplo, Linio, ¿Verdad? Que vende todo tipo de categorías. Falabella.com, que vende todo tipo de categorías. Son un marketplace horizontales. Es una tienda, una macro tienda, que junta muchos vendedores, pero de diferentes categorías. El vertical solamente junta vendedores, pero full inmobiliarias. Son todas empresas inmobiliarias en lo que sea un marketplace vertical, y en un horizontal, son muchas categorías. ¿Cuáles son las características principales de un marketplace? Solo necesitas buenas fotos y descripciones. No necesitas habilidades técnicas. Es cierto, es muy sencillo, subiendo un marketplace. Garantiza tráfico online, claro. Como son portales más grandes, ya de por sí, el portal tiene su propio tráfico. O sea, tiene su propia cantidad de visitas. Y el portal está trabajando, invirtiendo en marketing, para que esas visitas cada vez sean mayores. Algunos portales de marketplace brindan integrado el servicio de logística, gestionan devoluciones, y cuentan con pasarelas de pago. Tú no te olvidas, tú solamente te encargas de tu producto. Tú eres especialista en tu producto, y tú te enfocas en tu producto. ¿Ya? Se podría decir que los marketplace son como centros comerciales, que juntan a muchos páginas. Esos son algunos de los marketplace peruanos que hay. Uno de los más grandes es el mercado libre. Por ejemplo, último dato. Mercado libre, ya, tiene un total de visitas de doce punto nueve millones de personas. El grupo Falabella, con toda su página web, Falabella, línea, sobre los propios, tiene veintiuno punto dos millones. Grupo Intercorp, con todo lo que nos saca, tiene catorce punto ocho millones, y RIPP, cien, punto mil millones. Tráfico estimado, consultado de diciembre de 2021. De los marketplace peruanos que hay. ¿Ya? Luis, yo quiero vender en el extranjero. Habla de mi marketplace en el extranjero. Número uno en el mundo, Amazon.com. ¿Ya? Amazon.com, como les mencioné en el primer slide, es uno de los marketplaces más grandes, digamos, de comercio digital en el mundo. Tiene compradores norteamericanos, tiene compradores canadíes, tiene compradores mexicanos, tiene compradores europeos. Todos convergiendo en este lugar, Amazon.com. Dice que tiene unas visitas de dos punto siete millones de personas nuevamente. Esto fue al año pasado, pero hemos visto que hace poco, en 2022, ya tiene tres billones de personas nuevamente. ¿No? Y dependiendo de la categoría, si tú quieres vender dentro de Amazon.com, ellos te cobran entre siete por ciento y cuarenta y cinco por ciento. ¿Ya? No nos olvidemos. El marketplace más grande es Amazon.com. Pero hay otras plataformas y comercializadas. Está eBay, está Apple, está Google. Los marketplaces continúan creciendo, liderados por Amazon.com, que tiene un modelo de negocio híbrido. Porque comercializan productos de terceros, sí, es un marketplace. También tiene su inventario propio. Amazon ha sacado su propia marca, ¿no? Entonces, tiene un inventario propio. Entonces, al dos mil y nueve, concentrando el treinta y cinco punto cinco por ciento del mercado. La segunda plataforma más grande es eBay, con cinco punto cinco por ciento del mercado, pero es un marketplace, luego, seguido por Walmart, Apple, y Macy's. Estamos hablando básicamente de un mercado norteamericano. ¿Ok? El más grande, el seller más grande, se podría decir, el e-commerce, el marketplace más grande, es Amazon. Volvemos nuevamente a esto. Entonces, si yo sé que estoy en Amazon.com, es una web, es un marketplace, que tiene millones de compradores navegando, ¿por qué yo no puedo ser ese empresario que comience a generar valor agregado a mis proyectos? Y a vender a este precio. La oportunidad está. Y antes, esto era todo, todo un problema. Era una problemática sin resolverlos. Hoy en día, se ha desarrollado una solución para que el empresario, exportador, digitalice nuevamente esas exportaciones y termine llegando a estos mercados de una manera mucho más fácil y sencilla. Para eso, tengo que yo conocer mis requisitos, nuevamente para utilizar el mercado norteamericano, que desde mi punto de vista, es el mercado más grande y más cercano al Perú, para vender mis productos. Porque tenemos un TLC. Y muchas veces, nosotros desconocemos de las ventajas del TLC. Y no voy a hablar necesariamente de TLC porque estaría adentrando en otro tema mucho más conmigo. Pero, sí voy a dejarles unos datos importantes de requisito para eso del mercado norteamericano. Primero, dirección comercial. Tiene que ser una expresión. Una dirección de correo electrónico. Y ahora, esto puede ser el mercado norteamericano digital. O sea, si quieres empezar a vender en Amazon.com, mercado norteamericano digital y vendiendo un producto de servicio, tengo que cumplir estos requisitos. Información de una tarjeta de crédito internacional. Todo el mundo de tele. Una cuenta bancaria norteamericana. Norteamericana. Necesarios. Sí o sí. Una identificación tributaria norteamericana. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener una empresa constituida en los Estados Unidos. ¿Ok? Han salido muchas soluciones donde tú puedes crear, puedes crear, puedes tener presencia en Estados Unidos sin la necesidad de que tú fundes una compañía allá. Pero, ¿cuál es el problema? De que tú no fundes una compañía en el mismo Estados Unidos. Es que cuando tú hagas sus exportaciones, te pidan, ¿qué cosa? Una fianza. ¿Ya? Fianza por exportación. Otro requisito importante, contabilidad americana. Tienes que tener sí o sí, contabilidad americana. Tienes que tener un broker americano para importación y necesitar tu marca en los Estados Unidos. Oye, Luis, yo puedo vender en Amazon, si lo puedo hacer. Pero, ¿quién hace las veces de importador en Estados Unidos? Amazon no lo hace. Amazon lo que te dice es, ¿quieres ingresar a vender en este mercado en Estados Unidos? Sí. Ok. Esta es mi tienda, este es mi almacén, tú ves cómo llega a ser. Yo no soy importador, te dice. Tú tienes que conseguirte, digamos, el proceso de importación y exportación tiene que seguir los pasos, digamos, formales que nosotros ya conocemos. ¿No? Entonces, para ello, una de las reglas es, tengo que tener un broker americano que me ayude a la importación de mis productos. Hace poco, llegó un cliente a nosotros y me dijo, Luis, yo pensé que podía vender en Amazon. Creé mi cuenta, subí mis productos, creé mis fichas, creé absolutamente todo. Y cuando iba a mandar mis productos, me di cuenta que no podía hacerlo. Porque Amazon no hace las veces de importador. Entonces, tengo que tener a alguien, si no es mi propia empresa, que haga esa importación por mí en los Estados Unidos. Y envía a los almacenes de Amazon o a su propio almacén, mis productos para la venta digital dentro de este mercado, dentro de ese mercado. Entonces, se encontró nuevamente con una piedra en el camino que nosotros nos ayudamos a resolver. Y lógicamente, ya se encuentra vendiendo nuevamente en el pabellón más grande peruano dentro de Amazon.com, el cual se llama Perú Weekend. Entonces, les contaba, Perú Weekend tiene una alianza con Amazon. Yo les conté que yo soy el fundador de Perú Weekend. Entonces, lo que hacemos es transformar las exportaciones. Mi propósito es transformar las exportaciones y que los peruanos, exportadores, ya no solamente tengan un canal de venta, digamos, tradicional. Que sea, que venga alguien a una feria, que yo busque solamente compradores de feria, y le venda mis productos, y ellos ganen diez veces más de lo que yo gano. No. Ahora con Perú Weekend, voy a ser yo el puente para que tú le vendas directamente a este a este comprador norteamericano, mexicano, canadiense. Entonces, Perú Weekend es esa ventana. Es esa ventana del Perú para el mundo digital de nuestras exportaciones. Vamos a ver dos puntos importantes aquí. Primero, que Perú Weekend tiene un propósito. Llevar a más exportadores peruanos a mercados internacionales. Segundo, ¿ya? Que sea a través del comercio digital y promover producción, ¿ya? Y promover la promoción de los productos peruanos. Eso es el objetivo final, ese es el objetivo final de Perú Weekend y tenemos una frase que es impulsando la transformación digital en las exportaciones. ¿No? Ya no sé qué. Hoy en día con Perú Weekend, mejor dicho, hemos creado una nueva forma de ver las exportaciones. Antes nuevamente teníamos solamente el chip de que, oye, alguien me tiene que comprar ya, ¿no? Conseguirme por ahí, este, alguien en una feria nuevamente, me iba a la expolimentaria, me iba a la feria de la sabiduría, me iba a X ferias y conseguía compradores norteamericanos, europeos, etcétera. Hoy en día eso ya cambió. Ahora los exportadores tenemos, tienen la opción de vender directamente. Ya no mediante intermediarios. Entonces, les contaba. ¿Qué es Perú Weekend? Es una macro tienda, un pabellón virtual que estamos dentro de Amazon.com, donde estamos todos los productos probando juntos. ¿Qué estamos llevando? Textil, autoexportación, artesanía y superfíos. Muchas veces me han preguntado, Luis, ¿y cómo se ve esta tienda dentro de Amazon.com? Primero, tal cual como como un marketplace, el producto se muestra con fotos, con videos, características, promociones, precio, la gestión de la plataforma viene por por la carga de Perú Weekend, y ustedes solamente, los exportadores solamente se encargan de ser especialistas en su producto. Ser especialistas en su producto, olvidarse del tema de papeleos infinitos que hay para poder ingresar a los pueblos norteamericanos, porque eso, esa brecha que fue dicho, ya se cumplió, ya se rompió, y es ingreso mucho más sencillo. ¿Cómo se ve si yo vendo un producto dentro de Amazon.com en Perú Weekend? Primero, te dice aquí que el vendedor es Perú Weekend. Sin embargo, tú puedes colocar en tu título el nombre de tu compañía, si así lo deseas. Por ejemplo, Sol de Alpaca vende productos de Alpaca. Puede colocar su marca aquí, y la descripción con toda la información de su marca. Como nosotros somos un pabellón digital peruano, el nombre del pabellón va a aparecer aquí. Cuando alguien le haga clic al nombre del pabellón, absolutamente va a aparecer todos los productos que están dentro del pabellón, ordenados. ¿No? Entonces, es una ventaja vender en grupo, sí. En el mundo se hace eso. En las ferias se hacen eso, en las ferias físicas se hacen eso. Se van a ferias y se hacen pabellones turanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es más fácil identificar la compra a través de un pabellón. A estar solamente aislado en el internet o en Amazon, tener yo mi tiendita chiquitita dentro de millones y no estar dentro de un pabellón. Los chinos hacen eso para ingresar a otros mercados internacionales. Tú nunca ves a una empresa china llegando solo. Siempre llegan en grupo. Perú Weekend, lo que busca es eso, tratar de llevar exportadores peruanos en un pabellón digital a un mercado como le llamas. Es importante saber que al tener tu tienda virtual nueva, no tendrás por el momento comentarios y valoraciones y por eso te damos una serie de recomendaciones. El mercado norteamericano tiene la costumbre de dos cosas. Comentar sus productos, bueno o malo. Segundo, devolver sus productos si no le gustan. ¿No? No pagar por un producto si no le gusta. ¿No? Y que lógicamente las páginas y las empresas tengan esa flexibilidad para ello. Otro punto importante, la velocidad de entrega. También es algo que el norteamericano está buscando. ¿Por qué yo debería contratar un servicio profesional para esto? Para que no me ocurra lo que le pasó pues a nuestro anterior cliente, ¿no? Hizo todo por su lado, no se asesoró, pero de hecho subió sus productos todo, pero nunca pudo vender. Porque se dio cuenta que a nivel técnico todavía le faltaba conocimiento de buscar a alguien que le haga la importación a los Estados Unidos. Perú y que no es una empresa que tiene sede en Perú y sede en Estados Unidos, por eso tranquilamente puede hacer eso. Por eso tranquilamente puede desarrollar muchas cosas, porque legalmente está constituido en Estados Unidos y representa, ¿no? Como empresa peruana también, un pago de impuestos en el extranjero, tiene un contador, tiene un broker asociado, tiene permisos de la FDA, inclusive. Tenemos permisos de FDA. Para poder vender productos peruanos orgánicos. Inclusive nosotros no siendo los vendedores directos, porque realmente Perú Weekend no es el vendedor directo. Nosotros somos solamente tu canal, somos el pabellón. Tú vendes directamente, ¿no? Pero lo que te dice la regla estadounidense es, oye, ok, tú eres el pabellón, pero eres como medio distribuidor. Entonces, tienes que tener un permiso de la FDA. A mí también me piden ello, Perú Weekend ya cumple con esos estándares de calidad. Entonces, para ingresar a Amazon, tú tienes que tener inteligencia comercial. No puede ser que yo ingreso así por así. Ya les dije, los datos priman sobre cualquier decisión comercial. Primero, si a ti te interesaría ingresar a Perú Weekend, se rastrean productos de tu competencia, cuánto están, cuánto están vendiendo, cuánto están facturando, cuál es la temporada ideal, etcétera. ¿No? Se revisan perfiles y reviews también. Vamos a poder ver cuántas personas están comentando ciertos puntos, cuántas personas están dejando comentarios buenos, malos de tus competidores, etcétera. ¿Y qué es lo que reclaman? Se les llaman las mejores palabras. Claro, porque Amazon funciona. Amazon funciona, chicos, como si fuera un Google. ¿Ok? Un Google. Las personas ya no ingresan, inclusive a Google, a buscar ciertos productos. Si no, se van de frente a Amazon a buscar un producto. Y Amazon tiene un buscador, ¿verdad? Una barra de búsqueda. Esa barra de búsqueda está alimentada por empresas que colocan keywords a sus productos. Mientras más keywords tengan tus anuncios dentro de Amazon, mayor oportunidad de venta y de adición vas a tener. Entonces, los servicios de Perú Weekend son muy, muy completos. Se sirven en almacenamiento, con el store, los envíos rápidos a Amazon, envíos rápidos al cliente final, etcétera. Esto lo estoy pasando súper rápido porque, nuevamente, hemos pasado de conocer las ventajas de la página web, tecnologías de una página web, conocimiento de marketplace y oportunidades de venta en el extranjero a través del comercio digital y a través de la transformación digital, nuevamente, de las exportaciones. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos para ingresar aquí? Primero, que tu producto no tenga problemas para ingresar en el mercado norteamericano. Hay mucha oportunidad, por ejemplo, con la categoría de miel. Pero hay muchos empresarios peruanos que no se han regularizado para tener documentación de permiso para ingresar en el mercado norteamericano. A eso se refiere el primer bullet. No tener problemas, ingresar en el mercado norteamericano, tienes que tener tus permisos de FIA, tus permisos de SEMASA, etcétera. Tenemos que conocer tu producto físico. Tienes que contar con una página web, sí o sí. ¿Por qué? Porque lo que se requiere, o lo que se busca es que, si bien es cierto, la persona que busca por, en Amazon, te compra una vez, se envía tu producto, pero la persona dice, oye, qué buen producto peruano, qué buena ni el peruano. Voy a agarrar esto y voy a escanear el código QR que aparece aquí, ¿no? Y quiero ver la página web de esta empresa. De repente lo puedo comprar directo. Esa es una ventaja de tener una página web y por eso ustedes tienen que tener una. Contar con redes sociales, sí o sí. Si ven en el extranjero, inglés español. Tener un mínimo de 18 meses en el mercado, no indispensable, pero recomendable. Tener una empresa constituida en el Perú y que tengas un presupuesto de marketing. Señores, para todo lo que he hablado hasta ahora, es la punta del iceberg. La punta del iceberg es tener tu página web, tener un e-commerce, tener un marketplace. Esa es la punta del iceberg. Estar en Perú y que es la punta del iceberg. Después lo que viene hacia abajo es inversión en publicidad, inversión en comunicación, inversión en marketing, inversión en cadena logística. Es realmente todo un mundo, pero no están solos aquí. Tienen compañías como la mía, tienen muchos empresarios que están dictando aquí también en los viernes del exportador, que nos pueden ayudar a ello. Entonces, la punta del iceberg, recuerden, es la página web, pero es un mundo de oportunidades. ¿Ok? Nuevamente, la globalización ha permitido eso. El COVID-19 ha permitido eso. Tenemos que adaptarnos sí o sí a esos cambios. Y tenemos que tener, como colocan en el último bullet, un presupuesto de gasto publicitario, ya sea que no venden marketplace, ya sea que venden redes sociales, ya sea que venden solamente de la página web. Sí o sí, un presupuesto de inversión en marketing. Sí o sí. Conclusiones, para terminar. Estamos, estamos, me escapamos un poquito el tiempo. Primero, vamos a resumirlo en cinco bullets. La página web debe verse como una inversión. Una inversión. Y sus precios pueden variar. Desde mil dólares hasta llegar a los cinco mil dólares. Dependiendo de la condición. La nueva tendencia de las exportaciones será tener presencia en la venta internacional del capital. Las plataformas como Amazon, eBay, Alibaba, Walmart, son marketplaces que nos permitirán diversificar. Ese es el negocio. Ese es el secreto de los negocios. Diversificar nuestro negocio y estrategia para alcanzar al consumidor extranjero. Una página web, una página abierta al mundo. Todo el mundo. A lo mejor dicho, toda persona que tenga internet va a poder acceder a tu página web. Y recuerda que me dijiste hace un momento que tu página web solamente es la punta del iceberg. De toda la estrategia comercial. De toda la estrategia comercial que te va a permitir alcanzar los objetivos de ventas. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Antonio pregunta, ¿cuál es el ranking entre los principales hosting en cuanto al ancho de banda? ¿Y qué características? ¿Y cuál es el más usado? Bueno, pensé en hace un momento. Si eres principiante, utilicemos GoDaddy o HostGator. Y lo coloqué aquí en el próximo. ¿Ok? Dentro de HostGator y GoDaddy, ustedes van a tener un sinfín de oportunidades para comprarte un buen hosting con un buen ancho de banda, a un buen precio y un dominio también. Yo recomiendo específicamente esos dos proveedores. Si tú eres mi senor Luis, yo ya estoy en otro nivel, ya tengo una página web, ya tengo experiencia, necesito otro hosting más profesional, pues de repente puedes comprarte el DigitalOcean, te lo voy a dejar escrito acá, DigitalOcean. O el Amazon Web Service. Como saben, Amazon no solamente tiene un servicio de marketplace como el que estamos viendo. Amazon tiene un sinfín de soluciones. Y ese, se podría decir, digamos, la solución que le ha dado Amazon a los empresarios también es, oye, también te doy un espacio de hosting. Pero eso es algo mucho más profesional, no profesional, sino algo mucho más avanzado. Se llama Amazon Web Service, pero siempre para aquellos que por ahí quieran tener como que más datos, más información, quieran tener un e-commerce y tener una tienda mucho más desarrollada, pueden utilizar DigitalOcean o Amazon Web Service. Bien, también Antonio pregunta, ¿cuál es el, es mejor usar, el dominio con .com o una .com.pe? Ok, vamos a hablar de ese detalle que es importantísimo. Ahí depende. ¿Y de qué va a depender? Si yo me compro un dominio que diga solamente .com, primero, el Internet va a detectar que es algo general. O sea, alguien que esté en China, que coloque tus productos en Google, en el computador de Google, te puede encontrar que es .com. Es general, va a aparecer en Estados Unidos, en todo el mundo. Si yo me compro algo .com.pe, lo que le estás diciendo en Internet es, oye, mi página web está, pero está situada en Perú. ¿Ok? Le estás diciendo dónde está situado tu página web. Oye, pero Luis, ¿me puede encontrar alguien desde Estados Unidos? Sí. Pero a Estados Unidos le va a aparecer, a menos que tu página web esté bien configurada a nivel de SEO, que es otro tema, que también podemos hablarlo en otro momento, cuando es del exportador, el tema de SEO. Si tu página web está bien configurada a nivel de SEO, tranquilamente alguien de Estados Unidos te puede encontrar con el .com.pe, pero más relevante para el que te busque en Estados Unidos va a ser encontrarte con el .com. Bueno, si alguien te busca desde Perú con el .com.pe, va a ser más fácil encontrarte con .com.pe, porque la denominación .pe le da un implicador a mi internet de decirle que tu empresa está situada en Perú. ¿Ok? Y que tú, digamos, estás en el más preponderante a que te encuentren dentro de Perú. Eso lo está diciendo en Internet cuando tú encontras el .pe. Ya sea .com.pe o ya sea .pe nada más. Si eres alguien que vende el mundo, mi recomendación es que tengas solamente .com. Pero si tienes Mercado Peruano también, .pe. Por interno, Cecilia, ¿cuáles son los tips para poder homologar un buen proveedor de hosting y dominio? Primero lo que mencionaba hace un momento. Si tú quieres tener un buen proveedor de hosting y de dominio, es que sea solamente una empresa. Es mi recomendación. Una empresa que tenga las dos soluciones. Tanto hosting como dominio. Ya mencionas un momento vos. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque si yo solamente con otra empresa voy a tener un solo punto de contacto, y va a ser más sencillo. Otro punto importante, como les decía, es ver el ancho de banda. ¿Ok? Ancho de banda para poder ver muy bien el espacio que me va a tener mi página web. Otra cosa es certificado SSL, el certificado de seguridad, recuerden que se compra. Y hay proveedores, tanto HostGator como GoDaddy te dan para que me compren con ellos. Pero específicamente esos dos puntos. Y también el dominio, como te comento. Tanto HostGator como HostGator te dicen, oye, no te puedo dar este dominio, pero te puedo dar B, C, D, F, G. Te dan diferentes opciones, los dos para comprar dominios también. Así que yo me quedaría en primera instancia con esas cosas. Mónica Rupay pregunta, ¿hay algún requisito en particular para productos cosméticos? Si fuera así, ¿dónde se pueden revisar estos requisitos? Mónica, si tú quieres ingresar al mercado norteamericano, sí o sí, y quieres enviar productos cosméticos, tienes que tener un permiso de la FDA. Si quieres tener un permiso de la FDA, lógicamente tienes que contratar a una empresa norteamericana que te ayude a la gestión de ese permiso de la FDA. ¿Ok? Puedes contactarte conmigo para poder darte más datos de ello, de estos requisitos, para que nuevamente puedas homologarte con el mercado norteamericano. Tanto el mercado norteamericano, el mercado europeo, el mercado asiático, tienen diferentes reglas. Pero, algunas son más flexibles porque tenemos nuevamente el TLC. ¿Ok? El TLC nos da muchas ventajas respecto al tema de homologación de documentos. Entonces, tenemos que revisar el TLC. Se tiene que revisar, en este caso, siempre con el mercado norteamericano, FDA. Y así que queremos ingresar cosméticos dentro de este mercado que mencioné. Jorge Quijano dice, si el mercado es europeo, ¿qué hostia recomiendas? Si el mercado es europeo, primero te recomiendo una terminación .es. ¿Ok? Porque Europa funciona como todo un bloque comercial. ¿Ok? Como un bloque comercial funciona Europa. Entonces, si yo me compro el .es, la denominación de dominio y de hosting del .es, pues, no voy a tener ninguno problema en que alguien que me busque en Francia, que me busque en España, etcétera, me pueda encontrar. ¿Ok? Realmente, hace un momento mencioné PostGator. PostGator está situado en Europa. Podemos utilizar, si deseas, si me dices, oye, Luis, Europa específicamente, trabajemos con PostGator. GoDaddy es norteamericano. ¿Ok? Prógicamente trabaja también con todo el mundo. O sea, no hay problema en realidad con eso. ¿Ya? Pero si tú me dices, alguien específicamente de Europa. Entonces, ahí por eso sí te va. Tenemos la pregunta de Antonio. ¿Cómo funciona Perú Weekend si tengo un producto en provincia, si hay un comprar un de mi provincia en Norteamérica? Primero, Perú Weekend es nuevamente como un pabellón. ¿Ok? Quiere decir que, si tú tienes un producto en provincia, que hay exportadores que nos han contactado, que también tienen su plata de producción en provincia, lo que hacemos es, primero, traerlos a los almacenes de Lima. Luego, les comento el proceso. Luego, los almacenes de Lima son enviados mediante exportación, ¿no? A mis almacenes en Miami, Estados Unidos. Lógicamente, como es un proceso de exportación, tu producto tiene que cumplir con todas las características, certificaciones para ingresar al mercado norteamericano. Y llegas a mi almacén en Estados Unidos. Y cuando llegas a mi almacén en Estados Unidos, automáticamente nosotros creamos tu espacio virtual dentro de Amazon y dentro de nuestro pabellón. Y ya comienzas a vender. Digamos que lo más complicado para el tema de las exportaciones digitales es permisos para ingresar al mercado norteamericano. Muchas compañías peruanas, como están en el tiempo, han ido trabajando solamente para que alguien le revente el producto y ellos no se encarguen de la exportación, no se han preocupado en esos detalles. Pero justamente, preocuparte en esos detalles te va a permitir que tú tripliques tu facturación, vendas mucho más en el extranjero porque vas a ser dueño de tus propios certificados. Entonces, sí o sí, tienes que tener esos permisos que he mencionado. Pero ya te conté más o menos cuál es el proceso para vender dentro del Perú. Una última pregunta. Si quieres hacer una página web como Amazon, ¿sería recomendable usar una página web a medida? ¿Y quién o qué empresa puede realizarme este trabajo en el Perú? Ok, si quieres hacer una página web como Amazon, que es una tienda virtual, mi recomendación es que te compre, o sea, primera instancia a medida, depende de tu presupuesto, te soy sincero. Para todos los que me escuchan, si yo quiero hacer una página web, depende de tu presupuesto, cuánto quiero gastar invertir en mi página web para hacer una página web a medida. Una página web a medida, primero, está más cara. Una página web a medida, como la de Amazon, no te va a bajar de los 10 mil dólares, como Amazon, con todas las características que tiene Amazon. Si tú me dices, no Luis, no tengo 10 mil dólares, soy un empresario que quiere vender por internet, te recomendaría que empecemos por WooCommerce. ¿Cuánto te he puesto en una página web en WooCommerce? Te puedo costar 4 mil dólares, 3 mil dólares, 5 mil dólares, dependiendo de tu cantidad de productos. ¿No? Pero no, nuevamente, no puedo darte una recomendación, Antonio, ad hoc, porque no conozco tu producto, no conozco tu negocio. Sin embargo, si quieres ver mucho más a detalle, pues, puedes comunicarte conmigo al mail, ahí estoy dejando mi mail a todos, que es lmilanda.smartbranch.com.pe y desde mi mail, podemos ver temas de Perú Weekend, podemos ver temas de su desarrollo, de su página web, podemos ver absolutamente cualquier proyecto digital, de transformación digital, que ustedes puedan requerir. ¿No? Pero, nuevamente, va a depender mucho. En el tema de desarrollo web, la respuesta siempre es depende. Tu producto, tu presupuesto, ¿quiénes son tus compradores? ¿Dónde quieres vender? Todo es un cuestionario de preguntas para poder realmente te apesar tu presupuesto o una cotización, no sé qué más así. Agradecer a las más de 50 personas conectadas, realmente, agradezco también las consultas que me han dejado aquí, tanto Ronald, Antonio, más personas al interno, ¿no? Recuerden, el tema de las exportaciones digitales son la nueva tendencia en el mundo. No estamos descubriendo nada, ojo, es un punto importante. Perú Weekend no está descubriendo nada, pero Perú Weekend es el primer puente para eso, que se ha creado dentro del Perú. Entonces, pero eso no quita la importancia de que nosotros comenzamos a visionar nuestra compañía en un corto plazo con una muy buena página web, vendiendo en el extranjero, facturando en dólares, ¿no? y aprovechar nuestra globalización y aprovechar nuestra globalización. Gracias a todos realmente por haberme escuchado el día de hoy. Ya dejé mis datos, gracias a Leslie nuevamente por estar lejos y nada, muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú